¿Cuáles fueron los temas importantes que se trataron en la Palazur? Bueno, sí, tuvimos una reunión, fuimos recibidos en Itamaratí por el Canciller Mauro Vieira y después por el Grupo de Consejo Común, que es el órgano ejecutivo del Mercosur. Allí en Brasilia lo que fuimos a tratar dos temas importantes. Uno es el Tratado de la Unión Europea con el Mercosur y el otro es la posibilidad de renovar el FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Económica, que es la forma que tienen de superar la asimetría entre los países. Significa que los países que más tienen, que tienen economías más desarrolladas, pongan dinero justamente en países que tienen menos. Ese fondo superó los mil millones de dólares y realmente en Uruguay fueron muy importantes las inversiones en temas de saneamiento, conectividad, infractura, que incluso se dieron también en el departamento de Colonia con la Ruta 12, con la 55 y bueno, a veces uno piensa, bueno, el Mercosur en qué puede ayudarme a mí en lo cotidiano. Bueno, esto es un ejemplo de fondos que no son reembolsables, que son muy importantes sobre todo para cambiar la vida de los vecinos, ¿verdad? Y más allá de las gestiones que puede hacer Cancillería en estos temas que son inherentes a esa cartera, ¿qué es lo que se puede hacer desde el Legislativo, desde el Parlamento del Mercosur? Bueno, justamente nosotros como órgano que representa también, esto está compuesto de un Ejecutivo y obviamente funciona, la Cumbre de Presidentes, funciona el Grupo Mercado y el Parlamento. La voz del Parlamento que representa a cada pueblo, es eso, escuchar la voz de cada pueblo, el argentino, el uruguayo, el brasilerio y el paraguayo, diciendo y señalando la importancia de estas cosas, es ya un hecho importante. Además, la gestión la hicimos en Brasil porque el fondo está trancado justamente en Brasil, se está discutiendo por estas horas en el Ejecutivo brasilero y además tuvimos reuniones también en el Parlamento brasilero sobre este punto, ¿para qué? Para que los propios legisladores brasileros puedan solicitar, apurar justamente estos trámites. ¿Cuáles son los motivos por los que se han trancado los fondos en Brasil? Son económicos, ¿no? También acá el 80% lo pone Brasil y el resto lo pone generalmente, creo que un 18% lo pone Argentina. Argentina también la situación que está viviendo hace, en definitiva, que se demore. Se está hablando también del tema de la circulación, del tema con Paraguay, que le están cobrando un arancel. ¿Qué pasó con el tema? Bueno, uno de los temas más importantes que hacen al Mercosur es la hidrovía. La hidrovía es realmente no solo para nuestros puertos, que significan ingresos, significa también puestos de trabajo, también significa que la producción paraguaya pueda salir. Un ejemplo, la boliviana. ¿Qué pasa? Bueno, se dice que Argentina está imponiendo un peaje a cambio de mejoras en la navegabilidad, que no está comprobado que así lo hiciera. Entonces, al no pagarse, limita el pasaje o le prohíbe el pasaje a la circulación, sobre todo de las embarcaciones paraguayas que quieren sacar su producción, y eso afecta fuertemente justamente la economía paraguaya. ¿Hubo unanimidad en los fundamentales en el programa? Bueno, Argentina pone lo que quiere es traer a las autoridades que expliquen si hubo o no inversión para cobrar ese peaje. Paraguay está firme, Uruguay apoyó el planteo porque también los ejecutivos lo habían hecho, también el brasilero. Y bueno, eso creemos que es muy importante para poder resolverse. Para nosotros es vital la hidrovía. Para que tengan idea, el tránsito de mercaderías es cuatro veces menor que el de carreteras, y eso impacta fuertemente en la economía. Entonces, es importante que funcione. El reclamo se votó, sí, la solicitud que se cumpla justamente con los acuerdos, esa fue la resolución que se hizo, y convocar a todas las autoridades que tienen acciones en este tema. ¿Para cuándo sería la próxima reunión? Nosotros tenemos el 25, ya empiezan a haber las próximas convocatorias la semana que viene. Tenemos que ver en el orden del día y seguramente ya alguna autoridad pueda asistir al Parlamento.